Y solo como ejemplo, este fin de semana decenas de personas formaron largas filas en una dulcería ubicada cerca del mercado principal para comprar de último momento su dotación de pirotecnia. Los chifladores, huevitos y palomitas fueron los más adquiridos por los consumidores. Este sitio fue el único local a los alrededores del mercado autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional para la comercialización de estos explosivos. Y es que los locales provisionales del Estadio Nelson Barrera Romellón permanecieron cerrados.